¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, pues vamos a ir a dar un rolecillo en las bicis. Les voy a dar más o menos una idea de lo que ustedes pueden hacer aquí en Cozumel andando en bicicleta. El primer punto que vamos a visitar es una zona para comer. Es un puesto que está en la calle que venden empanadas, salbutes y panuchos, que es la comida típica que se come aquí en la península de Yucatán y aquí en Cozumel. Son como sopes, como tacos. Ahí se los voy a mostrar. Esa va a ser la primer parada y luego nos vamos a ir por ahí a visitar una playita. ¡Vámonos! Como ya saben, me hiciera la acompañante, la IACI. Ya estamos llegando acá a la zona donde vamos a comer. Este puestito está casi enfrente del aeropuerto. Van a ver esta glorieta. Justo ahí donde se ve esta camioneta de taxi. Ahí está el puestito. Chiquen. Buenos días. Te encargo, ¿tienes empanadas de chaya todavía? Dos de chaya en una, en un plato. ¿Para llevar como así? No, para aquí. Sí, solo la salsa rosa y no la esposa. Gracias. Son las empanadas. Es el salbuche. Gracias. Gracias. Esto viene siendo un salbuche. A veces son de pollo o de huevo cocido. Y esta empanada es una empanada de queso de bola con chaya. Una planta muy común acá que se vende. Aguas de piña con chaya y estas empanadas de chaya están chidas. ¿La usas con la salsa? Porque está muy picosa. Y estos pues se comen así como un taco. ¡Vamos! Perdón, son cuatro de chaya, un salbuche de pollo y dos cocas. Chiquen, 140. Chiquen, gracias. Pues así estuvo ahí el puesto de empanadas. Ya saben, esa es una buena opción. Si ustedes quieren desayunar rico y barato, pues ahí mero vénganse a comer ahí esa esquinita. Ahorita ya estamos yendo hacia el norte de aquí de la isla de Cozumel. Vamos a visitar una playa que se llama Las Rocas. Ya la conocen, nada más que ahorita pues vamos a ir a estar un ratillo ahí en un muelle que está ahí en una de las playas cercanas. Ya vamos acá por la avenida del aeropuerto. Y esta avenida es la misma calle que te lleva al mar. Ya estamos llegando acá al malecón, chéquense. Y esto es lo chido de Cozumel que tiene un malecón bien largo y puedes andar acá dando el rol en bici. Ahorita estamos yendo hacia el norte. Acá inicia la zona hotelera del norte y aquí es la última parada para que puedan comprar alguna bebida o algún snack. Es la tienda de Sedena. Ya de aquí más adelante ya no van a encontrar nada. Así que si no traen agua o quieren comprarse algo por ahí para busquear, pues deténganse ahí en Sedena y luego ya se van hacia el norte. Ahorita les voy a mostrar una ruta que tiene una ciclovía para que vayan viendo cómo está la cuestión. Por si les da miedo andar por aquí compartiendo la vía con los autos. Ahorita un poquito más adelante empieza una ciclopista que va por el lado donde está la banqueta. Ahorita se las enseño, vénganse. Y justo aquí enfrente de la base militar empieza lo que viene siendo la ciclopista. Solo tienen que cruzarse. Y aquí está la ruta de bicicletas. Y esta vía está súper chida porque los vas a caer con las palmeritas. Y ahorita vamos a ver el mar acá del lado izquierdo. Chéquense aquí estos paisajes están bien chidos. Acá se va ya viendo el mar. Este hotel también está chido. Es así como una construcción que parece una construcción maya. Chido, ¿verdad? Vénganse acá a Cozumel, rétense una bici y vénganse a dar el rol. Este es el camino que llevaba a Los Clavados. Ya no se puede accesar ese lugar, pero acá de este lado norte hay varias cosillas que están buenas para visitar. Así hacen un poquillo de ejercicio y se salen a explorar. Este es el camino también que te lleva a Isla de la Pasión. Por esta ruta, hasta donde termina, pues te lleva a Isla de la Pasión. Acá para este lado también está Playa Azul. Ya les hice también un video. Aquí se los dejo arriba. Está el Hotel Cozumeleño. Bucanos. Hay varias cosas. Y pues les voy a mostrar una playa pública que se llama Playa Las Rocas. Ya tengo un video también, pero ahora los voy a llevar frente a un restaurante que se llama Tequila Beach. Y ahí hay un poco de arena. Hemos llegado. Este acceso está al lado del Hotel Las Brisas. Este es el Hotel Las Brisas. Y pueden accesar por aquí. Pueden amarrar las bicis por acá en los postes. O si no, pues cruzarlas hasta la playa y las amarran ahí abajo en un árbol. Bueno, esta es la mejor opción porque si no, pues se las pueden robar. Esta playa es conocida como Playa Las Rocas. Que está medio rocoso acá de este lado. Pero está chido. Hay un poquito de arena. Venimos ahí a ese muelle echarnos unos clavados. Y aquí está chido porque aquí hay una zona de bollaje que pueden hacer snorkel. O también se pueden andar acá. De este lado. Esta playa por eso se conoce como Las Rocas. Porque hay bastante roca aquí en la orilla. Pero está chido ahí. Un poquito de arena. Y también hay unos accesos aquí para que entres a nadar. Está chido. Chéquense, esta playa está chida. Y en la mañana está chido porque pues tienes todo esto de sombra. Ya después de las 12.00, el sol ya cruza el hotel. Y todo esto está lleno de sol. Pero ahorita está increíble. Vean nomás. Nada más tráiganse unos zapatillos de esos de agua. Si no, si las hacen descalzos también. Nada más porque aquí pues hay un poquillo de piedras. Y este club de acá se llama Tequila Beach. También tienen buenos desayunos. Si quieren venir a desayunar. Lo más que lo malo de estos lugares es que... Vean todas esas sillas. Están muy juntas y como que... Viene mucha gente y no se disfruta tan chido. Pero allá arriba tienen un restaurante. Que es donde sirven los desayunos. Y está chido. Chéquense aquí qué perrón está. Aquí enfrente de Club. Pues aquí sí está el acceso con playa. Y ustedes pueden venir a accesar por aquí. No tienen que pagar y no les van a decir nada. Esta zona es para hacer un poquito de snorkel. Y acá de este lado... Hay otra zona de bollaje que tiene para snorkel también. Está chido. Aquí de este mueve te puedes echar clavado. Está súper chico. Pues hasta aquí el video amigos. Espero que les haya gustado. Ya saben si les gustó. Regálenme un like. Compártanlo con todos tus amigos. Y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Chido el qué? Chido el barrio.